Chicos, no puedo creer que otra vez nos pasó esto ¿Por qué no nos deshicimos en esas galletas de la fortuna? Oh, no sé por qué las guardaste Bueno, princesa, yo la verdad creo que deberíamos ir a dar un plan Para salvar a esa princesa de pelearlo, odioso y entrometido El nuevo amanecer de un nuevo día El nuevo amanecer de un nuevo día El pienso que brilló Podemos ser felices con la vida Elija, déjame y elija entre nosotros ¿Cómo que no me aguanta? ¿Cómo que no me aguanta? Si este video ha llevado a 250 mil naves Y ya suspiren 20 mil nuevas personas Vamos a enfrentar nuestros peores miedos Siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Mucha hambre Una velita a casa Gallitas de la fortuna ¿Por qué son tan familiares? Esas galletas son mi favoritas ¡Ay, qué favoritas! ¿Cómo que me ha cambiado esto? A mí me encantan las galletas de la fortuna Y además quiero hacer mi destino En 3, 2, 1 ¿Por qué se me hacen estas galletas tan familiares? A ver Pero están buenas y frescas Te meto a hacerle un postrecito a las coloridas Chicas, vengan al comedor Les tengo una sorpresa Super, hiper, mega especial ¿Por qué no te amaría? No lo sé ¿Qué lucruirá la loca de Poli esta vez? No tengo ni idea Pero la verdad me da bastante curiosidad Saber con todos esos ruidos que venían de la conciencia Pues ahorrarme hace algo súper delicioso de comer Porque ya tengo mucha hambre Y la acabamos de comer hace 20 minutos ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Dieta, dieta, dieta! ¡Ella jamás haría algo así! ¡No! ¡Ay, chicos! ¡Pisos! Suplicas eran contestadas a ti Les trae un delicioso postre que hice ¡Ay, se ve súper rico! ¡Para todas! ¿Desde cuándo esos dones de cheve? Gracias ¿Y esto qué tiene? No preguntes Solo gózalo Poli Esto está buenísimo Nunca había conmigo algo tan delicioso Sí Sí, Poli Si hubiera sabido que tú cocinaba postres tan deliciosos Te hubiera puesto de chef hace rato ¡Ay, Dios! ¡Cómo magia en mi boca! Poli, ¿qué ingrediente le echaste al postre? Tiene harina, huevos, mantequilla, crema de leche Tiene un poquito de cereal Y tiene galletas ¿Cuáles galletas? Las de la fortuna ¿Cuáles galletas de la fortuna, Poli? Las ¡Muéstralas! ¿Cuáles? ¡Oh, no, Dios mío, bendito! ¡Ay, Virgencia Santa, que estás en el cielo! Estas galletas de la fortuna ¡Cuáles! ¡Ay, Virgencia Santa, que estás en el cielo! ¿Qué? ¿Las de galletas? ¿Qué? ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Oh, por Dios! ¡Tarale, yo no! ¡Ay, no! ¡Chicos, no puedo creer que otra vez me pasó esto! ¿Por qué no nos deshicimos de esas galletas de la fortuna? ¡Oh, no sé por qué las guardaste! ¡Eres un pendejo! ¡Sí! ¡Hora, chicos! ¿Saben qué? Ya que sabemos que este efecto dura solo 24 horas Deberíamos conseguir una hembra para que nos acompañe a estos brazos ¡Ay, qué rico! ¿Tú para eso voy a llevar? ¡Sí! Una hembra bien buena Sí, amigo ¡Ah! Me encanta, me encanta esa idea Una princesa para toda la vida ¡Ja, ja, ja! Tú me cortaste el corazón Pero, mi amor, no hay problema ¡No, no! ¡Oiga! Yo creo que ya voy a estar nuestra hombría No conquistando a cualquier chica Sino a la chica A la del corazón más difícil Pues, mi pana A ti no te queda hora de conquistar a la que tú quieras ¡Ja, ja, ja! Es un papucho ¡Hermanos! ¡Me traigo a las hembras! ¡Y nosotros somos hombres! ¡Machos! ¡De pecho peludo! No como los niñitos de ahora haciendo TikTok Y con sus pelos de colores Dizque Bueno, chicos Pero todos sabemos de quién estamos hablando ¡Ya! La llevaré a casa con mamá Me parece el príncipe ¡Sí! ¡Papá! ¡Por peludo! ¡Sí! ¡Pumor, pulpo, pulpo! ¡Pumor, pulpo! ¡Pumor, pulpo! ¡Pumor, pulpo! ¡Pumor, pulpo! ¡Pumor, pulpo! ¡Pero, pelo, pelo! ¡Pumor, pulpo, pulpo, pulpo! ¡Cerveza! ¡Pumas que ñalas! ¡Pelota! Más table Bueno, princesa Yo la verdad creo que deberíamos ir a dar un plan Para salvar a esa princesa de ese peleado ¡Duro, dioso y entrometido! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, obvio! Pero yo digo que para lograr eso Tenemos que ponernos guapísimos Y oler mejor que él Mil veces mejor ¡Todos somos papichurros! ¡¿Qué? Estamos pero mamadísimo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ponernos rico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Macho! ¡Gracias! 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 ¡Tiene estilo! Ya estoy cansado de estas tonterías. Tenemos que ponernos a actuar. ¡Al punto! Yo tengo preparada una sorpresa para conquistar a esa reina. No les esperen y verán. Ya vengo. ¡Qué chico tan varonil! ¿Se creen que harán solo, princesa? Pues no sé, pero... yo creo que la edad da como la experiencia. Deberíamos como confiar en él. Pues yo, la verdad, no sé si dejar todo en manos de ese viejito acá creño, pero... bueno, intentémoslo, pues. Vana, sé que está diciendo de mí. No confía en mí. A ver, vamos ya de la Marianita para que vean la sorpresa que tengo. No se lo espera esa hembra. para la hembra más hermosa. ¡Ahhh! 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 ¡Un Ticoló! ¡Ticoló! 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 ¡Otra ola! ¡Otra ola! Boroneta de ojos negros A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Ay, Mariano, no le gustó! ¡Les volan flores! ¡Vale! ¡No, no! ¡Era la última! ¡Era la última culpa! ¡Acapela, acapela! ¡Si nos dejan! 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 ¡Las voy a dejar! Porque con esto ya las dejé. ¡Adiós! ¡Si nos dejan! ¡Qué decepción! Yo sabía que el abuelo la iba a embarrar y va a dañar todo. ¡Mal abuelo! ¡Tú es un abuelo guardari! Aparte, no es mi culpa que esa hembra escuche cosas todas extrañas. ¡Eh! ¿Qué hago? ¡Qué pena, princesa! Pero yo creo que es que seleccionamos más la música de mi princesa. Yo creo que lo que deberíamos hacer es investigar más lo que le gusta a esa hembrita. ¡Y robarle el teléfono! ¡Buena idea! ¡Ahí vemos que es lo que le gusta! ¡Bien pensado, Woody! ¿Pero quién lo va a hacer? ¡Lista para eso! ¡Ya! 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 No sabía los gustos de Mariano tan peculiares, pero bueno. Te tengo chiquita. Excelente. ¿Viste esa vieja tan buena? ¡Eh, chicos! Ya tengo todo lo que necesitamos. ¿Y ahora qué? Pues, es que yo vi una película que un hombre le daba a su amada un CD con las canciones que le gustan. Y así la enamoró. Eso es lo que tenemos que hacer. El macho. Yo creo que no es suficiente. Tengo que cambiarle el chocolatito a su poemita. Vamos a un romanticismo. Sí, sí, sí. Lamento decirles, chicos, que si mi mariachi no funciona, no funciona nada con esa hembra. Es dura de conquistar. Vamos, antes de que le peleas, no nos arruine todo. Siempre. ¡Pelo de pájaro! Más papel. Chicos, les aseguro que este sí va a funcionar. Sí, esperemos que sí. ¡Joder masculino! ¡Joder masculino! ¡Joder masculino! ¡Shh! ¡Corra, corre! ¡Vamos! ¡Namá! ¡Shh! ¡ixa de su de su... Quiero ser tu Romeo y que tu seas mi Julieta! Decirte que te quiero besarte una... Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta Hola, buenas tardes Tranquilo, qué alboroto Tranquilo, hombre, tranquilo ¿Y ustedes por qué son hombres? Pues, ajá, ¿qué te digo, princesa? Es una historia larga y graciosa, pero... No estamos aquí intentando conquistar a mi princesa ¡Mi reina! ¿Pero por qué esa música tan fuerte? Jota, mira, nosotros chismoseamos el historial de YouTube de Marianita Y ella escucha esa música ¡Le encanta! La hembra es rara, pero así nos gusta No, no, no creo eso Es que seguro es que Marianita deja su usuario abierto en cualquier computadora Y entonces cualquiera pone música ¿Y quién escucha esa música? Sí ¿Pero qué fue Poli Mujer? Eso tiene sentido, princesa Sí, puede ser, podemos decir Yo así decía que esa bolita estaba súper buena Eso tiene sentido para mí Yo sabía que íbamos a fracasar Nos va muy mal en el amor, chicos Pero bueno, tengo una idea Podríamos intentar con una coreografía de K-pop Sí Está muy buena la idea Como dice esa princesa Con esto la podemos enamorar y conquistar en un segundo Como los japonesitos esto, miren Uy, sí, 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 voy a meter, baby Ta, 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 ta Princesa, pero ellos son coreanos, no japonés ¿Les parece así o qué? Uy, sí, 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 sí Yo creo que así no conquistemos a Mariana Vamos a conquistar a cualquier otra chimbita Pero ¿saben? Las mujeres de hoy en día ni tal vez alguien que las aguicie Porque son unas locas Ese verga es mi ídolo a la verga No, no sé, princesa, yo estoy perdiendo la fe Esa chimbita tiene un corazón muy difícil El corazón de ella ya tiene dueño Y es solo pensar en el peli azul Y es el... Y yo robé la sangre Uy, sí ¿Cómo se llama? ¿Yoli? ¿Yola? ¿Yoli? Ni sé, tiene nombre todo el pedido Yola, algo así Tocarle duro a ese man Ese compa ya está muerto Listo, entonces ensayemos aquí mismito La coreografía de K-pop Todo para la conquista de Marianita, mi amor Sí ¡Suscríbete al canal! Permiso Permiso Mi marionito que tenemos una coreografía especialmente para ti, mi amor Para ti, bebé Hagámosle, chicos One, two, three No, no, no Uno, dos, uno, dos Ok, ok Uno, dos, uno, dos Uno, dos Para ti, mi amor Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, bebé Eh, eh, eh Eronio Lista, 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 lista ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están perreándole a Mariana? ¡Cállese, señora! El movimiento médico ¿Quiénes son estos barbones? Nuestro flow ¿Por qué están en la habitación de Mariana? Se deduciéndolo Soy tu coro ¿Por qué hay un hombre en mi cuarto? Ay, Dios mío, santo, colorida ¿Qué hicieron? ¿Por qué son hombres otra vez? Es culpa de pueblo No, princesa, tranquilo Es una historia aquí larga ¿Princeso? Y divertida, señor ¿Y saben qué? No me creo eso Seguramente Tú Te disfrazaste de hombre otra vez Porque quieres conquistar a Mariana No voy a permitir eso ¿Qué te dijiste, estúpido? Mariana es la única que sabe ¿Qué es lo que pasa entre nosotros? Ay, mira, princesa Mariana es la única que te dice Ya no te aguanto Ya no te aguanto más Elija Deja que ya elija entre nosotros ¿Cómo que no me aguanta? ¿Cómo que no me aguanta? ¡Ale, amor, amor! 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 ¡Ale, amor, amor, amor! ¡Ale, amor, amor! ¡Ale, amor, amor! ¡Basta ya! ¿Cómo? ¿Dónde está? Se me va todo hermoso de aquí ¿Qué? Ustedes no son nadie para decidir con quién va a estar este tipo el pechito Deja de parlotear ¡Para todo el mundo de mi cuarto! Vieron, lo que hiciste, poro, pechito Tú también Chao ¡Gállate, pelos velotes! ¡Pulta, va! ¡Uy, no! ¡Y no, bueno! ¡Y ustedes! ¿Un partidito de FIFA o qué? ¿Vieron? ¿Vieron lo que hicieron? No ¿Entonces? ¿El Pipo o qué? ¿Quieres que te atienda, hijo mío? ¿Cómo que, hijo mío, cabeza de leñador? Te voy a mostrar quién es tu papá ¡Juguemos, juguemos! Yo compro las sorvesas Pero creo que me caen bien Dos horas después ¡Espera! ¡Espera! Le pasamos el culo al Yolo Troll ¡Yolo Troll! ¡Sale otro lápiz! Esa partida estuvo buenísima Pero una chima es el Yolo ¡Eso sí es de gáncer! Sí, es que nosotros no le tenemos miedo a nada ¡Ah, no! ¡Ah, papá, seguro nada! Le apuesto que podemos enfrentar hasta nuestras peores fobias ¡Ay, no! Si este video ha llegado a 150.000 likes Y se suscriben 20.000 nuevas personas ¡Vamos a enfrentar nuestros peores miedos! Pero como las coloridas ¡Uuuh! ¡Uuuh! Entonces recuerden Si tu vida está gris ¡Suscríbete y genera el color! Síguenos en nuestras redes Y déjanos mucho amorcito, bebé Policiales, si quieres vernos de nuevo ¡Dale un like a este video! ¡Y colorín, colorín! ¡Este video se va a subir! Pásame tu número, bebé ¡Mira, estoy mamadísima! ¡Mamadísimo!